Bienvenidos y bienvenidos. Hoy vamos a tener un tema muy bello. El tema es los grupos de oración, como la Virgen María nos enseña a orar en los grupos de oración. Bueno, este tema no es nada nuevo. Este tema tiene ya su tiempo. Recuerden ustedes cuando en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, nos mencionaba que, o antes del capítulo 3, al final del capítulo 2, dice que los cristianos se reunían todos los días en el templo y también partían el pan en sus casas. Compartían la comida, compartían con alegría y con gran sencillez. Dice que alababan a Dios, se ganaban la simpatía del pueblo y el Señor agregaba cada día a la comunidad. Y la gente decía, miren qué gente, mírenlos cómo se aman, mírenlos cómo se aman. Entonces, el primer grupo de oración ya lo menciona en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. Y la Virgen María de Medjugorje no va a hacer nada nuevo. Recuerden que ella, Medjugorje, ¿qué va a hacer? Va a empezar a mostrar lo que su Hijo Jesús quiere enseñarnos. Por eso, he trabajado mucho hoy y quería recomendarles a los que puedan conseguir, después este libro es Consígueme de Medjugorje. Vamos a ver si se proyecta conmigo. El libro se llama Oren Juntos con un Corazón Gozoso. De Slavko, Barbaric, del padre Slavko, tiene muchos libros. El primero es El Ora con el Corazón. El segundo gran libro es este, Oren Juntos con un Corazón Gozoso, que es producto de cuatro años de enseñanza de la Virgen sobre cómo hacer el grupo de oración. Entonces, yo me voy a apoyar en este libro y creo que vamos a hacer aproximadamente tres escuelas de María, tres capítulos dedicados a los grupos de oración porque es una parte muy, pero muy importante en este momento. Entonces, nuestro proceso hoy va a ser hablar de estos grupos de oración. El primer paso que tenemos entonces es la Virgen Medjugorje nos enseña a orar con el corazón. ¿Podría alguien confirmarme si estoy compartiendo la pantalla? ¿Están viendo usted la pantalla o solo están viendo el cuerpo? Sí, sí. ¿Están viendo el título? La Virgen nos enseña a orar en grupo con el corazón. Sí. Y sí se ve la presentación. Muchas gracias. Muy bien, vamos a trabajar con esa presentación. Y en esta fotito que aparece aquí, voy a ponerla un poco más grande. en Medjugorje las personas anteriormente oraban muchísimo y se veían las personas mayores con su rosario en la mano entre las piedras o llevando las ovejitas el 11 de abril del 82 prácticamente menos de un año de haber comenzado las apariciones que comenzaron el 24 de junio del 81 la Virgen les dijo a la gente de las familias en Medjugorje, es necesario que se formen grupos de oración y no solo en esta parroquia los grupos de oración son necesarios en todas las parroquias por esa época el padre Yoso estaba preso y el padre Slavko había llegado a Medjugorje el padre Slavko tomó esto muy en serio es necesario que se formen grupos de oración en todas las parroquias eso tenemos que pensarlo también nosotros en nuestras parroquias y por qué era tan necesario obviamente porque se había perdido ese calor esa calidez esa sabrosura de los grupos nuestros de oración y a veces pasa lo siguiente cuando vamos a la iglesia es un número tan grande de personas que no tenemos grupo de apoyo no tenemos calidez a veces la gente inclusive con la pandemia no se da ni la mano ya no se saluda y la gente apenas medio se mira termina la misa y la mayoría se van entonces no hay contacto humano y ese contacto humano era el que ocurría en los primeros grupos de cristianos que en las casas se reunían a partir del pan compartir y la gente decía mírenlos como se aman yo no sé si a ustedes les pasa pero a mí me impacta mucho cuando voy a una iglesia y veo la frialdad de nosotros y cuando de pronto me invita algún compañero que es protestante y me muestra su iglesia cómo cantan cómo se unen cómo se acercan con mucho afecto digo Dios mío pero por qué nosotros no podemos tener el mismo afecto si lo podemos tener y la respuesta está en los grupos de oración la Santísima Virgen María nos dijo el 25 de junio del 2004 dice cada uno de ustedes es importante por eso hijitos oren y alegrense conmigo por cada corazón que se ha convertido y que ha llegado a ser instrumento de paz en el mundo use esto porque recuerden que Francisco nos enseñó a ser instrumento de paz también en el mundo los grupos de oración son fuertes miren esta frase es muy importante porque también la Virgen ha dicho que al final de los tiempos oigan esto al final de los tiempos los grupos de oración serán los más fuertes y a través de ellos puedo ver dice la Virgen puedo ver hijitos que el Espíritu Santo obra en el mundo por eso les puse esta foto a la izquierda de un festival de jóvenes donde la Virgen está aquí arriba flotando sobre los jóvenes este grupo gigantesco de oración que se da en Medjugorje que organizó el Padre Slavco y que hasta el día de hoy se da que la vez pasada en este año fue lo abrió un cardenal fueron 10 obispos fueron más de 520 sacerdotes y más de 50.000 personas entre ellos la gran mayoría jóvenes los grupos de oración son fuertes y el Espíritu Santo actuó a través de ellos no solo la Virgen hizo eso sino que estando yo en Medjugorje tuve la dicha el 25 de septiembre del 2000 de recibir este mensaje que para mí ha sido parte de mi vocación medjugoriana llamémoslo así cuando está en Medjugorje y le toca un mensaje de la Virgen mientras está allí es como si la Virgen marcara nuestra vocación ese 25 de septiembre del 2000 la Virgen nos dijo queridos hijos hoy los invito a abrirse a la oración que la oración se convierta en gozo para ustedes y eso es clave de saber que estamos orando bien si la oración nos da alegría si el rosario nos da alegría si la misa nos da alegría si la oración personal oración en grupo nos da alegría estamos orando bien atención es una clave de la oración correcta y la Virgen dijo esta perlita dice renueven la oración en sus familias es el primer grupo de oración la familia formen grupos de oración y entonces miren hay grupos de oración de familia hay grupos de oración de amigos hay grupos de oración abiertos hay grupos de oración cerrados y a veces dice que en los grupos de oración en sus familias o en los grupos de oración de amigos o abiertos como el nuestro experimentarán el gozo en oración y en común unión o sea comunión sé que el grupo de oración nos va a llevar a la común unión es una comunión porque donde hay dos o más reunidos en el nombre de Jesús ¿quién está? Jesús dijo también la Virgen todos los que oran y son miembros de grupos de oración están abiertos a la voluntad de Dios en el corazón esto es muy importante porque lo dijimos la semana pasada en el Padre Nuestro Padre hagase tu voluntad en la tierra como la hacen los ángeles y los santos en el cielo y entonces si somos miembros de un grupo de oración si hacemos el esfuerzo de reunirnos en el grupo ya de una vez estamos diciéndole a Dios Señor yo estoy abierto a tu voluntad aquí en mi corazón y además testimonian gozosamente el amor de Dios la madre nos dijo yo estoy con ustedes o sea que ella está con los grupos de oración ella está aquí con nosotros esta noche y los llevo a todos en mi corazón y los bendigo con mi bendición materna o sea que no solo ora por nosotros está con nosotros pero que nos da el regalo la bendición materna y termina agradeciéndonos aquí recibí yo como esa misión desde el año 2000 uno de los de los trabajos que me he dedicado en estos 22 años ha sido formar grupos de oración estudiar los grupos de oración y créanme que de la parte más sabrosa de mi vida de estos años que he vivido los grupos de oración ha sido una de las experiencias más lindas más sagradas más sagradas y más sabrosas también entonces la madre el 19 de junio del 21 nos dice con Iván queridos hijos todos ustedes son importantes para mí oren y alegrense conmigo y miren que hermoso como se ve ese ese domo de Medjugorje en la parte de atrás con esa cantidad de gente que estaba allí ese para ese festival del 25 de junio para esa esa conmemoración de la aparición alegrense por cada corazón que ha cambiado y se ha convertido y y terminó diciendo esta belleza dice oren hoy especialmente por todos los grupos de oración que son fruto de mis venidas en este momento también yo quiero orar aunque sea una sola Ave María por el tiempo que tenemos por los grupos de oración de ustedes de ustedes porque muchos de ustedes en los países donde están en la ciudad donde están participan han formado o son miembros del grupo de oración así que en este momento con la Ave María y hoy con San Francisco con Padre Slaco que también era franciscano Padre Pío con todas las clarizas con todos los franciscanos del mundo por todos ustedes los grupos de oración Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ruega por todos los grupos de oración ruega por este grupo que está aquí contigo hoy ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén como ven la Madre nos dijo yo su Madre oro por todos ustedes e intercedo por todos ustedes nunca se cansa de decirnos eso en el cielo se ora si bien la Virgen está en el cielo y la Virgen ora Jesús está en el cielo Jesús ora los santos están en el cielo ellos oran nosotros estamos en la tierra somos la iglesia militante y también oramos vamos a ver entonces un poquito más sobre los grupos de oración el 2 de julio del 83 vamos a empezar con el primer grupito de oración el grupo de oración de la familia o sea que la madre fue haciendo como les dije hace unos días una pedagogía materna la primera fue del 81 al 84 la formación de la oración personal como la que vimos la oración de la lección divina la oración de recogimiento la oración de quietud ustedes lo pueden consultar en youtube en la escuela de María Reina de la Paz y ahora la Virgen nos dice que oremos en familia nos dice que cada familia dedique oigan eso al menos 5 minutos al día no pedía nada 5 minutos al día de oración al sagrado corazón de Jesús y a mi inmaculado corazón para que sean colmados por ellos porque hoy en día la familia la Virgen sabe que la familia el papá trabaja la mamá trabaja los muchachos van a la escuela van a la universidad pedía 5 minutos en familia el mundo se ha olvidado de venerar los sagrados corazones de Jesús y de María y nos pidió que en cada casa sean colocadas las imágenes de los sagrados corazones y que cada familia los venere decía la madre supliquen ardientemente a mi corazón y al corazón de mi hijo y recibirán todas las gracias consagrense a nosotros no es necesario recorrer a formas especiales de consagración oigan esto pueden hacerlo con sus palabras según lo sientan sin embargo yo dicto una consagración que está en la recopilación de los mensajes que tenemos el corazón de María y el corazón de Jesús quienes no lo tengan lo pueden buscar es muy fácil consagración del corazón de Jesús y de María dictado por la Virgen en Medjugorje entonces ¿por qué la Virgen da la oración personal y luego la oración en familia? porque la familia es el primer grupo de oración y en Medjugorje había muchas familias después que la familia empezó a hacer el grupo de oración la Virgen le dio un mensaje cada semana para la parroquia cada semana todas las semanas da un mensaje para que los grupos de oración de la parroquia se formaran y tuvieran esa solidez y cuando llegaran los peregrinos estos grupos de oración y estas personas de la parroquia podrían recibirlos con amor y podrían ser un ejemplo de ayuno de oración de comunión de confesión etcétera pero algunas personas me pueden decir Omar mira mi familia se rompió mi familia se rompió y ahorita estoy solo o estoy sola mis hijos ya crecieron se casaron se fueron ¿qué hago? ¿cómo hago para orar en familia? Padre Lavo era muy simpático me decía miren cuando en una familia ora una sola persona de la familia ya hay alguien en la familia que está orando y es como si orara la familia la Virgen también lo confirmó después en un mensaje aunque ustedes estén solos en su casa hagan soltarcito ponen las fotos de sus hijo hija tío tía papá mamá esposo esposa en fin pueden hacer soltarcito y si están solos orar pero atención la que los voy a decir una vez le preguntan a Jesús Jesús tu madre y tus parientes en el lenguaje arameo no existía la palabra primo prima ni parientes decían hermanos tu madre y tus hermanos están afuera quieren verte y en medio de ese gentío pues no podían llegar Jesús miró a los discípulos a los apóstoles a los que estaban alrededor y les dijo mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica son aquellos que escuchan la palabra de Dios y hacen la voluntad de Dios entonces si ustedes están solas o solos no tienen familiares no tienen hijos hay que buscar el grupo de oración de los amigos de los vecinos o de la parroquia preferiblemente un grupo pequeño porque los grupos pequeños se van a conocer más y les voy a explicar después que en los grupos pequeños hay más calidez hay más afecto y se puede llegar a cerrar el grupo como la Virgen lo permitió para que estas personas se vuelvan como hermanos como hermanas entonces si no tengo familia alrededor puedo buscar un grupo de amigos con los vecinos o unirme a un grupo de una familia porque donde se escucha la palabra de Dios se pone en práctica y se hace la voluntad de Dios esa es mi madre mi hermano mi hermana y entonces ustedes pueden crear una familia una familia muy fuerte en nuestros grupos pequeños se va dando un amor tan grande tan grande como si fuera familia otra cosa importante ok si tengo familia tengo familia pero mi familia nadie reza resulta que a la señora le dice no de esta fue Međugorje o sabe Međugorje o aprendió en la iglesia y se volvió loca ya se volvió una beata una fanática ahora se la pasa lo que quiere rezar y mientras ustedes quieren rezar el rosario o quieren hacer la oración con la Biblia el uno está viendo televisión el otro está en la tablet el otro está en la computadora de los está viendo el fútbol otra vez el Padre Labco nos decía de una forma muy simpática nos decía miren ustedes en su altarcito ponen la Biblia ponen un Cristo ponen una imagen de la Virgen pongan puede ser una velita o las imágenes de sus santos unas estampitas no pongan una velita de fuego porque es peligroso a veces la gente se le olvida y se puede quemar todo y el día que se reúne la familia o a la hora que se reúne en la noche hagan una invitación bueno están invitados todos al grupo de oraciones de familia que vamos a tener el miércoles a las 7 y media de la noche todos la miran ustedes o ustedes lo miran con cara se volvió loco mi papá o se volvió loca mi mamá yo a esa hora a esa hora es que estoy con mi novio va a decir la hija y el hijo va a decir no mamá ni riesgos y el marido ni siquiera dice nada o o los otros familiares pero el miércoles a las 7 y media de la noche ustedes se van al altarcito y ponen la foto de uno de ellos hacen su lectura de la Biblia hacen su rosario solita a esos solitos y ellos los miran pasan y los ven mmm que están haciendo los miran bien raro no y ven la foto la foto por ejemplo del papá mmm que habla de esa foto ahí mi mamá va a estar haciendo brujería que está haciendo hasta que alguien les pregunta mira mamá esa foto no es que estamos orando por su papá hoy aquí en la oración de familia para que le vaya bien el trabajo para que esté bien acuérdense que él tenía un problema de la próstata para que se mejore la próstata ajá se van la semana siguiente otra vez reunión el próximo miércoles a las 7 y media de la noche están todos invitados a la reunión de la oración en familia así se lo decía el padre Larco el otro miércoles nadie pero aparece la foto del hijo mayor mmm ese que ni siquiera ese que ahora está estudiando esa carrera y se ha vuelto tan racionalista y tan ateo pues cuando pasan por ahí ven que ustedes están en su altarcito rezando con mucho amor y mirando la foto hasta que pasa el mamá y que es esa foto o papá que es esa foto hijos estoy orando porque quiero que te vayas bien en la universidad que tengas una buena relación con tu novia que tengas unos buenos amigos que tengan mucha salud ajá y así van poniendo las fotos de la hija del abuelo de la abuela del tío del compañero que se mató o del compañerito que tiene cáncer del niño y ustedes van a ver que los niños o las hijas generalmente son los primeros que llegan porque las mujeres tienen más la columna espiritual de la casa son la ternura y la columna espiritual de la familia uno va a llegar entonces va a llegar una semana que ya no son ya no están solos sino son dos y a la siguiente semana o la tercera ustedes van a ver tres y el y el papá viendo televisión y viendo de reojo que están allá los dos hijos o la hija o los dos niños o las niñas con la mamá orando y cuando pasa pasa de reojo y ve las fotos ve la foto del abuelo de su papá de su mamá o de su hermano o de su hermana que está grave o de un amigo de él que acaba de tener un fracaso o una separación y vuelve a preguntar y esa foto que ah es que estamos orando por este amigo que tú nos dijiste que tenía un problema de familia muy grave y estamos orando aquí en nuestra familia por la familia de él y miren es increíble cuando el último que ríe ríe mejor el último que cae al grupo de oración a veces usted no lo no lo resiste va a llegar a Colombia pronto y a sus países la película Međugorje Jesús García Jesús estuvo con nosotros en Cali el sábado y el domingo y en esa película hay varios testimonios de familias familias que no oraban pero había una sola persona que empezó a orar y entonces había una señora que oraba y era muy alegre y el marido confiesa decía que él tenía envidia de ver la alegría que tenía su esposa para atender a los hijos y a él hasta que un día un día él yo lo de Međugorje decidió ir al grupo de oración fueron juntos a Međugorje y cambiaron y ahora él es el primero que está dirigiendo el grupo de oración ahora si yo rezo el osario voy a la misa me confieso hago ayuno y ando mal genio no atraigo a nadie Don Bosco decía y aprendió a San Francisco de Sales que una gotita de miel trae más más abejitas que un barril gigantesco de IEL entonces si mi oración como dice la Virgen no me da alegría es lo que les decía antes que es una clave de que estamos orando bien si yo estoy orando y voy a la iglesia y veo mal genio y trato a la gente me comunico mal Dios mío primero tengo que pararme a hacer mi oración personal y antes de presentarme ante el altar tengo que ponerme bien conmigo mismo porque si yo no estoy bien conmigo mismo ¿cómo voy a estar bien con los demás? por eso la Virgen nos dijo el mes pasado que oremos por nuestra paz personal si yo tengo paz personal tengo alegría alegría en mi trabajo alegría en mi familia alegría en todo a pesar de que me vengan las enfermedades los sufrimientos dificultades de trabajo o lo que sea pero esa alegría del corazón ese gozo del corazón que da la oración va a atraer a la gente de la familia y poco a poco van llegando y un día les van a decir a mí me ha pasado esto estábamos en la finca de mi hermano un día y la esposa del mayordomo no había podido tener un bebé o había tenido un niño y quería tener otro y había tenido dos pérdidas y estaba atendiendo y la señora comenzó a tener ensangramiento iba a perder el tercer bebé ah ahí sí nos llaman ven mira tú que rezas tanto porque no rezamos por la por Adriana para que Adriana a ver si puede sanarse les dije no si ustedes me acompañan sí pero yo solo no vengan hagamos un grupo de oración y oremos por ella obviamente vinieron ustedes saben como medio regañaditos se juntaron pusimos a Adriana nos sentamos en la mesa y oramos un ratico no hay que volverse canzón sino orar con tranquilidad orar sabroso con alegría y con cariño con sentimientos es posible pero con el corazón bueno Adriana se sanó y la niña se llama Mariana en honor a la Virgen Mariana nació Mariana entonces ustedes van a ver que la familia cuando se ocurrió una tragedia ocurrió una enfermedad fulano tiene cáncer tengo un examen muy teso en la universidad mamá puedes orar por mí papá puedes orar por mí podemos poner ese examen en el grupo de oración y poco a poco se va haciendo observen bien este mensaje la Virgen nos dice oren 50 minutos al día nos dice 5 minutos en la mañana después llevo estos 5 minutos a media hora en la familia por la mañana y media hora por la noche media horita por la mañana media horita por la noche tratando de incrustar el rosario probablemente en la noche muy bien esto es un poquito la oración en familia pero ahí no quedó todo un poquito después un añito después el 25 de mayo la Virgen llama a esta niña Yelena y a una compañerita de ella que tenía también 9 años Mariana y le dice vean háganme un favor reúnan 20 jóvenes por lo menos que estén dispuestos a seguir a Jesús sin reservas tienen un mes para reunirlos y yo los iniciaré en la vida espiritual porque que uno de 10 años de 9 años la Virgen venga con esa audiente ellas oyen la Virgen dentro de ellas aunque un mes antes de que empezara este grupo de oración la Virgen mandó un ángel y este ángel habló con Yelena la preparó así como en Fátima la Virgen mandó primero al ángel igualito lo hizo en Međugorje mandó primero al ángel para que preparara a Yelena y a Mariana y un mes después no, un mes después no, eso comenzó en noviembre diciembre y ya para para el mayo en mayo ya le dice ok ahora vamos a formar un grupo de oración este grupo no fueron 20 llegaron más de 40 no todos jóvenes entonces le pidieron mira, madrecita hay gente mayor hay niños hay sacerdotes hay jóvenes y la Virgen les dijo sí pero una vez que entren al grupo de oración van a tener que permanecer por cuatro años y dio una serie de reglas para estos grupos de oración cerrados este grupo de oración la Virgen como decía anteriormente pueden quedan consagrados automáticamente a la Virgen cuando hacen este voto de estas siete reglas pero mire don Omar es que yo hice yo quiero hacer la consagración de San Luis María Grillón de Monfort hágalo porque es muy linda pero en Medjugorje la Virgen hizo la consagración a su profesor inmaculado también a su manera y ven que anteriormente dijo que ustedes podían hacer la consagración con sus propias palabras que no necesitaba una fórmula especial si todos los días cinco minutos se consagraban en los corazones de Jesús y de María entonces Yelena convocó este grupo y la Virgen a través de ella en su interior iba guiando el grupo por cuatro años y le dijo al grupo que por favor no tomaran ninguna decisión de vida por ejemplo si quería ser sacerdote no todavía no está dentro de cuatro años quería ser moja no quería casarse no todavía no que esperaran quería ser médico y bueno que se esperaran para tomar las decisiones de vocación y así sucedió todos estos más de cuarenta jóvenes que participaron en este grupo de oraciones y sacerdotes curiosamente hasta el día de hoy trabajan con grupos de oración después de los cuatro años la Virgen siguió por seis años más dirigiendo Yelena la mandó a estudiar filosofía a la Universidad de Loyola en Estados Unidos le consiguió todo para que fuera la Universidad de Loyola en Estados Unidos se graduó como filósofa y después le dijo Yelena ahora quiero que vayas a Roma a estudiar teología se fue a Roma a estudiar teología Yelena igual que Mariana Mariana la compañerita ella trabaja en la parroquia Međugorje cuando vayan a Međugorje pueden ver ahí en la parroquia trabaja Mariana y la pueden entrevistar ella les puede contar cosas sobre el grupo de oración el padre Verar ha sido uno de los más estudiosos de este grupo de oración ha publicado muchas cosas yo también he estudiado mucho este grupo de oración de Yelena y Mariana los mensajes que ha dado porque al grupo de oración la Virgen le dio una formación particular para un grupo cerrado cómo crecer en la oración pero se puede adoptar también para nosotros entonces yo quisiera hoy más que profundizar en el grupo de oración del grupo cerrado que quiero hacerlo durante ocho días quiero hablar un poquito más de los grupos abiertos cómo es la metodología de los grupos abiertos esta metodología de los grupos abiertos la trabajó este sacerdote algunos lo reconocen de inmediato nuestro querido padre Slavko Barbarik el que escribió ora con el corazón y oren juntos con un corazón gozoso porque él era director espiritual de todos estos muchachos entonces Slavko empezó a decir mire es muy fácil formar un grupo de oración abierto el primer grupo de oración abierto lo hizo Iván o Iván como se pronunció allá en Crota Iván Iván hizo el primer grupo de oración y lo hacían o en el monte Pobordo en la noche o lo hacían arriba en el monte Crisheva a veces la Virgen les decía al grupo suban a las once doce de la noche a hacer el grupo allá a la montaña y en medio del frío de la noche de la lluvia de lo que fuera el grupo subía y se encontraba con la mamá actualmente miren Iván ha sido tan tan persistente tan constante que hasta el día de hoy Iván tiene grupo de oración cuando él va a Međugor inmediatamente su grupo de oración lo busca los jueves hace grupo de oración con sacerdotes ese generalmente es más cerrado pero los martes y los sábados hace un grupo de oración con nosotros lo llama el Padre Verar nos ha hecho el gran favor de conectarnos y nos dan la traducción en español y entonces Iván dice que mediante este grupo de oración lo llamamos oración de ayuda a la Gospa la Gospa la Virgencita nos da mensajes para el grupo de oraciones por favor los que yo les mando a ustedes el link realmente se los mando a todos por favor eso está prohibido mandarlo a las redes está prohibido grabarlo esos mensajes que da la Virgen el sábado y el martes son para que nosotros los vivamos es la tarea de la semana por ejemplo esta semana que habló la Virgen habló del perdón que habláramos que oráramos por el perdón en las familias que oráramos por el don del perdón entonces que tenemos que hacer nosotros desde el sábado hasta mañana martes perdón hasta hoy martes con Iván hoy no hubo aparición pero va a ser el sábado orar por el perdón dentro de la familia porque el perdón en la familia porque hoy en día hay familias rotas aquí en Colombia yo tengo estadísticas 72% de las familias se separan entonces hay mucha soledad y los muchachos y las muchachas los niños las niñas tienen unos traumas y unos vacíos horribles porque se rompió su familia también encontramos que hay familias que no son bien constituidas y entonces todavía aún más la familia tiene falta de paz la familia tiene guerras interiores ¿qué pasa? ¿qué hay que hacer? hay que aprender a perdonar y el Señor dice que no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos comenzando por aquellos que tenemos cerca es muy duro perdonar perdonar es muy duro perdonar de corazón es una gracia que hay que pedirle por eso la Virgen dice pidan 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 el don de perdón en los grupos de oración la Virgen María nos pide nos enseña el Padre nos da la metodología lo primero lo primero que hay que hacer en un grupo de oración abierto es invocar al Espíritu Santo ¿por qué? hay que invocar al Espíritu Santo porque es como cuando llegamos a una cuando llegamos a una a un cuarto oscuro ¿qué es lo primero que hacemos? encender la luz entonces para cualquier grupo de oración llámese Santa Misa la Santa Misa es el grupo de oración más más poderoso y más sublime que hay en el mundo la Virgen dice que no hay ninguna oración como la Misa que es la oración más grande pero una vez regañó los grupos de oración porque no estaban rezando la oración del Espíritu Santo antes de la Misa y les dijo vayan un poco más temprano a la Misa y prepárense en la Misa oren al Espíritu Santo y ustedes en su casa antes de hacer el Rosario oración al Espíritu Santo antes de la Misa oración al Espíritu Santo antes de la oración de silencio o sea que les enseñé hace 8 y 15 días oración al Espíritu Santo cualquier oración que ustedes vayan a hacer solos en grupos número uno el Espíritu Santo ¿qué es lo segundo? la Virgen fue siguiendo casi la metodología de la Misa cuando uno va a la Misa después de darse la bendición saber que donde hay dos o más está Jesús se hace la oración de pedir perdón y de perdonar entonces también en el grupo de oración ocurre eso si el grupo de oración es de familia el primero que tiene que pedir perdón es el papá de esta manera por ejemplo le dice al Espíritu Santo mi amor te quiero pedir perdón porque ayer cuando tú me serviste esa comida que estaba un poco fría pero yo no entendí que tú estabas cuidando al niño que el niño tenía fiebre que habías tenido que ir a hacer una diligencia que una vecina tuya estaba enferma y le ayudaste y que encima de eso se te derramó la sopa y tú tuviste que volverla a hacer de carrera y yo me enojé yo me molesté aquí delante de mis hijos yo te pido mejor que me perdones por ese mal carácter mío me perdones por favor y sigue la mamá ese es el orden de pedir perdón en la oración de familia entra la mamá mi vida sabes una cosa que yo me enojé tanto cuando tú te pusiste a ver ese partido de fútbol y estabas como embobado abstraído y yo te hablaba y te pedía que me ayudaras con la tarea del niño y me puse tan enojada que te grité lo que quería era destruir el televisor porque me perdona mi amor y le dice no solo te perdono mi amor sino que te pido perdón por no haberte ayudado cuando tú necesitabas tu ayuda y entonces ¿qué hacen los hijos? ah los hijos también mamá el que está en bachillerato el adolescente le dice mamá papá yo les quiero pedir perdón porque y agacha la cabecita porque saben que ayer me volé del colegio con mis amigos y me fui a jugar fútbol no asistí a clase y ustedes están haciendo ese esfuerzo enorme para para que yo vaya a estudiar y resulta que yo yo me volé del colegio seguramente seguramente que el maestro va a llamar porque ellos se dieron cuenta yo les quiero pedir perdón y así cada uno pide perdón en la familia después del perdón ¿qué viene? el abrazo un buen abrazo y ya estamos listos la madre dice si ustedes van a orar con ansiedad con rabia con angustia con miedo con dolor con preocupación con remordimiento con esa cantidad de papas podridas no se puede orar lo primero es sacar todo eso al corazón así se demoren antes de orar porque no van a poder comunicarse bien con Dios o en grupo le presentan a Dios esas angustias esos dolores esas necesidades familiares entonces el perdón comienza recuerden uno el Espíritu Santo dos la oración de perdón y ya cuando decimos la oración de perdón entramos a hacer una pequeña lectura normalmente se hace una lectura del evangelio ojalá el evangelio del día cortico por ejemplo si fuera el evangelio de hoy diríamos que Jesús pasó por Betania donde había una mujer que se llamaba Marta pues si ustedes saben el evangelio se lo cuentan le dice la hermana de Lázaro y María y entonces Jesús estaba hablando y había Jesús no llegaba solo llegaba él con los doce apóstoles setenta y dos discípulos había otras mujeres que ayudaban algunas y había otras personas que venían a escucharlo así que mínimo había cien personas y entonces María Magdalena se sentó lo cual no era muy bien visto cuando la mujer se sentaba a escuchar a un rabino se sentó a escuchar a Jesús y Marta vino y le dijo maestro mira tengo este montón de gente aquí dile a mi hermana dile a mi hermanita que me ayude por favor porque Marta iba venía corría traía llevaba y Jesús le dijo Marta Marta tú estás muy preocupada por muchas cosas María escogió la mejor parte y no le será quitada entonces podemos reflexionar de que si hay que escuchar la palabra de Dios que es la parte contemplativa de la iglesia de nosotros y también hay que servir y que tenemos que tener ese equilibrio entre la oración personal de silencio contemplativa y el servicio que tenemos que tener el equilibrio entre la oración de rosario de la misa y esto y el servicio una señora se la pasaba toda la mañana en la iglesia terminaba con la misa del mediodía y ya a las 3 de la tarde comenzaba con la coronilla de la misericordia y a las 8 de la noche todavía estaba rezando y la familia bien gracias familia por ahí en otro lugar la señora no sabía que la primera iglesia doméstica es la familia y que ella tenía que tener equilibrio no es que no hiciera la oración silenciosa de contemplación personal no el equilibrio entre la contemplación y la acción ustedes van a ver en el evangelio de San Juan como Marta creció cuando le vino a decir que Lázaro había muerto eso lo verán después pero entonces nosotros tomamos un pesto de evangelio lo comentamos entre todos o lo del buen samaritano ayer en familia cortito después de que escuchamos la palabra de Dios puede ser una semana la palabra de Dios otra semana un mensajito de la Virgen o un pedacito de la palabra de Dios primero y un mensajito de la Virgen a la luz del evangelio como ustedes yo todos los días les mando la escuela de María y la escuela de María va primero el evangelio y después va uno o dos mensajes de la Virgen a la luz del evangelio del día lo importante es Jesús el evangelio la palabra de Jesús y después viene después viene el mensaje de la Virgen a la luz del evangelio le voy a pedir a alguien que ha abierto el micrófono por favor que lo cierre para que no nos dañe la grabación entonces en el grupo de oración oración Espíritu Santo perdón un pedacito de la palabra Dios un mensajito a la luz de la palabra y ahora sí se entra a hacer como en el ofertorio a poner las intenciones si estamos en un grupo de oración de familia o de amigos cada uno tiene que expresar sus intenciones nadie se puede quedar callado Padre Lapco decía nadie se debe quedar callado y si alguien no quiere poner intenciones tiene que decir yo hoy tengo unas intenciones personales les voy a pedir que me perdonen pero quiero guardarlas en mi corazón hoy pero también tengo mis intenciones porque es importante que seamos unidos seamos una unidad el diablo divide Jesús une Jesús da la comunión el demonio se para entonces cuando entramos en un grupo de oración y nos guardamos las cosas y uno solo ora uno solo coordina uno solo trae las florecitas uno solo medita ahí no hay grupo de oración no hay grupo hay unas personas muy cómodas que van a ver que hacen los demás pero no están orando por eso es tan importante los grupos de amigos pequeños y los grupos de familia con la pandemia tuvimos estos grupos grandes por los medios digitales a veces tenemos 100, 200, 300 personas en el grupo de oración es una cosa extraordinaria la Virgen en el grupo de oración de Iván a través del grupo de oración bendice los objetos que ustedes traen sagrados las imágenes los rosarios bendice las cosas aunque ella nos dice que después vayamos a pedirle a un sacerdote que nos las bendiga porque la bendición del sacerdote es más grande que la bendición de ella después de que el grupo de oración hace su ofertorio ahí si reza el rosario cuando ustedes están comenzando con la familia y la familia no está acostumbrada a rezar hagan una sola decena nada más o hagan siete Padres Nuestros siete Ave María Gloria y un credo nada más al principio así hizo la Virgen con los muchachos la primera oración que hizo con el grupo en el monte fue un solo Padre Nuestro después ellos empezaron a rezar siete Padres Nuestros Ave María y Glorias y la Virgen les dijo agreguen el credo ya al tiempito que lo vamos a ver para el siete la Virgen les dijo bueno ahora recen el rosario y unos meses después les dijo ahora quiero que recen los tres rosarios en ese momento solo teníamos los rososos dolorosos y gloriosos ahora en el día la Virgen quiere que uno recen los cuatro rosarios entonces los que trabajamos como yo que voy a fábricas que tengo muchas actividades y la gente se pregunta bueno y a qué hora reza el rosario vayan repartiéndolo en el día no tienen tiempo de rezarlo todos juntos pero pueden ir haciendo en la mañana en el día y en la noche bueno se reza el rosario recuerden si la familia no ha rezado cortico cortico no hagan más de media hora de oración en familia para que los muchachos se sientan cómodos y las muchachas y el marido o la persona que no oraba o el tío o la tía o el que viene ya después de que oramos entonces viene una pequeña oración de agradecimiento y la oración del abrazo de paz nosotros agregamos generalmente una oración por el santo padre para ganar la indulgencia una oración por la salmita del purgatorio porque la vida nos ha pedido y queremos siempre que hay muchas almas por muchos años y nadie ora por ellas y gracias al papa francisco que nos dio el año de san josé agregamos un padre nuestro san josé por la necesidad del grupo la necesidad de la familia por los enfermos si nos da tiempo hacemos las letanías si no pues vamos haciendo poco a poco las letanías hacemos un pedacito de letanía esta semana otro pedacito la otra semana digamos que ese sería un rosario clásico en algunas oportunidades como les voy a contar la otra semana la vida en cambio la rutina del grupo de oración y los manda al campo a hacer un paseo o los manda a la casa del que está enfermo o los manda a ayudarle a alguien que está postrado y que no puede limpiar la casa arreglarla va el grupo de oración a arreglarla o les dice esta semana quiero que metan los nombres en una bolsita los saquen y cada uno del grupo se va a ir a tomar un café con otro compañero dos o tres veces para que se hagan amigos y amigas entonces va generando la comunión ojalá que los grupos de oración no sean muy grandes cuando son de amigos para que pueda haber esa calidez ese conocimiento y ese afecto y se pueda decir mire como se aman con la pandemia pues crecimos a los grupos digitales pero debemos ir volviendo a los grupos pequeños y creo que podemos mantener la dualidad hacer los grupos virtuales donde podemos orar por todos que es maravilloso yo he encontrado grandes amigas grandes amigos en los grupos virtuales no nos conocemos físicamente cuando algún día tenemos la dicha de encontrarnos que abrazo tan fuerte nos damos porque ya habíamos aprendido a ser como hermanitos hermanitas en la familia del grupo virtual en el grupo virtual no podemos decir todas las cosas que decimos en el grupo presencial pero poco a poco estos grupos de oración van a ser fuertes al final de los tiempos los grupos de oración son los que van a mantener la pequeña iglesia así está mencionado por la Virgen entonces un poquito haciendo el gran resumen para que hagamos unas preguntitas la Virgen ha creado grupos de oración de familia y grupos no solo abiertos a todo el mundo que puedan venir cuando puedan sino grupos cerrados los grupos cerrados una vez que se cierran no entra nadie más y el que no viene se sale a menos que esté enfermo o que tenga una razón mayor porque el grupo cerrado debe ir creciendo espiritualmente y va a crecer mucho mucho y mínimo dura varios años no necesariamente cuatro hay grupos que conozco yo que tienen 10, 12, 15 años y en el grupo abierto entonces les voy a mandar por fin creo que resolvimos el problema del mail chip para enviarles los correos les voy a mandar algo que tengo en el libro de los mensajes que tenemos de cómo hacer el grupo de oración una síntesis de cómo hacer el grupo de oración abiertos o el grupo de oración en familia o el grupo de oración de amigos bueno por hoy vamos a dejarlo aquí para que tengamos espacio de algunas preguntitas y le quiero pedir a a los que van a hacer alguna pregunta que levanten la manito como hemos visto y en la medida de la capacidad que yo tenga y que el Espíritu Santo me ayude voy dándole alguna respuesta así que puede levantar la mano tenga alguna pregunta y comenzamos a ver María buenas noches adelante Omar sí María dime sí te escucho María te escucho bien escucho perfecto cuál es tu pregunta me oyes sí hay algo con el tema del perdón lo puse ahí que a veces uno no es el culpable en una discordia y uno dice bueno si la persona viene yo no tengo rencor no tengo ningún problema y existirá el perdón pero ahí la dualidad de por qué tiene uno a veces pues cuando uno te escucha y en fin tomar la iniciativa si la iniciativa no es de uno sino que es del otro que ofendió qué buena pregunta estando en Lima asesorando una empresa vino un señor me vio haciendo ayuno en Lima se come muy bien yo amo vamos a comer y yo estaba ayunando un miércoles y vino el gerente de logística de una corporación grande que asesoró yo le dijo que qué estaba haciendo le dije estoy ayunando y por qué porque la Virgen me enseñó a ayunar y por qué ayunas estoy ayunando por los enfermos le dije me dijo puedes ayunar por mi mamá que le dio un infarto le dije no si tú ayunas conmigo sí pero yo solo no me dijo yo ayuno contigo qué hay que hacer bueno el viernes hizo el ayuno conmigo a pan y agua y el otro miércoles y el otro viernes yo me vine a Colombia y al mes volví cuando volví me dijo tenemos que ir a almorzar te voy a invitar a almorzar porque te quiero contar algo que me ha pasado extraordinario bueno fuimos a almorzar muy sabroso y me dice mira yo empecé a ayunar ayunar y te quiero contar que mi mamá se curó se sanó perfectamente pero yo tenía un problema de una herencia con mi hermano mi hermano me tumbó en la herencia me robó y yo no lo perdonaba él me hizo daño a mí pero estábamos frente al cuarto de mi mamá cuando yo me quedé mirándolo después de ayunar dije pero yo si soy bien bobo porque yo voy a andar toda la vida con este remordimiento esta rabia con mi hermano y me acerqué a mi hermano y le dije mira hermano sabes una cosa si yo te hice daño si yo te ofrendí si yo te hice algún daño quiero que me des un abrazo y me perdones el hermano se quedó sorprendido y vino y le dijo mira yo también yo te quiero pedir perdón si te hice daño si te causé alguna molestia etcétera se abrazaron los dos hermanos entraron donde la mamá y yo creo que eso fue lo que sanó a la mamá pero si este no hubiera ayunado no hubiera tenido esa fuerza para él iniciar el proceso de perdón con el hermano y le digo yo ah que maravilla me dice no 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 ahí no termina el cuento hace ocho días murió mi hermano de un infarto ¿qué? si murió mi hermano de un infarto ¿tú te imaginas cómo me sentiría yo hoy si mi hermano y yo no nos hubiéramos perdonado ¿tú te imaginas la paz que yo siento que pude ir a ver su familia ayudar que estoy acompañando a mis sobrinos y estoy ayudándoles porque mi hermano y yo nos perdonamos y nos abrazamos ahí tienes un caso de una persona que inició el proceso de perdón ¿no es cierto? Dios no nos ofendió a nosotros sin embargo se hizo hombre y él tomó la delantera y Dios nos dio a su hijo y su hijo dio su vida por nosotros sin embargo no tenía por qué hacerlo los que lo habíamos ofendido éramos nosotros pero mira que a veces hacemos eso y ganamos mucho más nosotros gracias por tu pregunta excelente ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? bueno ¿pueden? a ver Meli Melisara sí hola buenas noches yo soy de Argentina le hablo entré un poco tarde y no sé a qué libro se referían libro oren juntos con un corazón gozoso Padre Lauco tiene dos libros que se parecen mucho oren con el corazón y este que es oren juntos con un corazón gozoso en Međugorje se consigue valer no sé 15 18 euros yo estoy pidiéndole a los franciscanos que me permitan imprimirlo aquí en Colombia para sacarlo a unos 5 euros cuando más allá vale como unos 18 euros pero es un libro que vale la pena si no se puede conseguir yo estoy tratando de hacer un resumen de este libro porque es una joya de cómo hacer un grupo de oración en familia de amigos y abiertos grupo de oración abiertos el grupo de oración cerrado se lo voy a explicar dentro de 8 días porque es un grupo diferente por ejemplo el Padre Veral tiene un grupo de oración cerrado con sus muchachos y muchachas de la comunidad y a veces hay grupitos de 5 o 6 personas que duran hasta 3 horas en oración el grupo cerrado porque ahí se dice todo se saca todo lo que uno lleva y se ayudan entre ellos se vuelven hermanos bueno Meli gracias por tu pregunta Marta no al contrario gracias a usted Omar gracias Martica buenas noches don Omar ¿cómo está? buenas noches Marta don Omar vea mi pregunta es esta entonces es que hace tiempos venimos orando por una bendición o sea mi esposo tiene una pequeña herencia y ha sido muy obstaculizada por por dificultades que se han presentado y ya hemos orado 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 y siempre han habido tantos inconvenientes usted habla de un rencor mi esposo aún no ha podido sanar el guarda en su corazón como rencor con una con personas que una persona que le ha pedido perdón a él y él no quiere perdonar entonces yo digo será por eso que el señor no ha permitido que esa bendición llegue a nuestras manos será por eso porque no tiene el corazón como tan duro y no ha querido perdonar bueno no juzguemos a Dios 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 a veces escribe derecho con caminos torcidos y a veces usa las pruebas pruebas de enfermedades pruebas económicas separaciones y otras cosas para que nosotros nos santifiquemos pero Marta ora ora sigue orando no desfallezcas a mí la Virgen por ahí dice un mensaje algo que me impacta mucho dice mucha gente va a Medjugorje y reza porque Medjugorje es fantástico cuando uno llega allá uno se contagia de la oración y vuelven a la casa y dejan de orar con persistencia ora con humildad Marta ora con humildad y entregar eso a la Virgen la Madrecita si esto es para la voluntad de Dios que se dé y si no es para la voluntad de Dios salen la razón de mi marido acuérdate que la tarea que nos dio la Virgen esta semana oren por el perdón en la familia entonces tu tarea de hoy hasta el sábado todos los días orar porque tu marido perdone y que también lo perdone listo Don Omar tu tarea hasta el sábado después hablamos ok bueno Don Omar Dios le pague Dios le pague bendición Mauricio y María Eugenia es María Eugenia Buenas noches hola ¿cómo están ustedes? muy contentos de escucharte y de compartir que rico un abrazo Omar con relación a la pregunta en grupos abiertos ¿cómo hacer? ¿cómo hacer para motivar a las personas que asistan en forma más comprometida a los grupos abiertos? es decir ¿cómo los que coordinamos un grupo abierto podemos como ir enamorando a los que van asistiendo para que tengan constancia en la asistencia al grupo? que buena pregunta creo que eso nos va a dar para hablar bastante y si tú me permites como ya son las 8 y piquito ya nos pasamos unos 8 minutos la trabajamos fuerte un poquito más la otra semana ¿sí? porque tu pregunta es muy importante a mí me ha ocurrido personas que vienen al grupo con una fusión una alegría se acuerdan aquella semilla la semilla que cayó en la tierra llena de espinos y que cuando crece los espinos los ahogan que los espinos son el trabajo las preocupaciones las cosas del día a día entonces ya no no oran y cuando se alejan de la oración es como una matica que no le echan agua se muere yo tengo una matita que la voy a poner aquí dentro 8 días una orquídea que la bendita orquídea yo la llamo la orquídea pandémica cuando vino la pandemia se quedó mal perdió las hojas perdió las flores le quedó una hojita chiquita y yo la regaba cada 3 días un poquitito la regaba con mucho cariño la cambié del porrón esa es la constancia de la oración ¿no? regar 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 el alma regar el grupo y nosotros entonces hoy tiene floreció hace un mes y hoy volvió a florecer y tiene 3 flores más y a mí me da la alegría que después de 2 años volvió a florecer entonces probablemente tenemos que hacer esa acogida ese también nosotros acercarnos en circunstancias inclusive como el hijo pródigo si se van hay personas que se van del grupo como el hijo pródigo y se olvidan del grupo y un buen día vuelven cuando vuelven y nosotros los acogeremos con ese cariño con esa alegría con ese afecto a ellos los impactan porque saben que los queremos de verdad pero para eso se requiere tener un tener ese grupo pequeño donde se dando ese efecto de miren como se ama y se llama grupo de apoyo recuerden que hace 8 días les dije que hay 4 cosas importantes para curar un trauma primero un grupo de apoyo que lo quiera uno de verdad la familia los amigos segundo un hobby la música el deporte el tenis lo que sea tercero la fe cuarto un buen psicólogo un buen psiquiatra si es necesario tener medicinas pero lo primero es el grupo de apoyo si el grupo de oración es un grupo de apoyo la gente no se va a ir si el grupo de oración es algo rutinario donde no utilizamos y no se da ese cariño ese amor es muy aburrido vamos a trabajar eso gracias por la pregunta lo dejo aquí pendiente para que lo profundizamos un poquito más antes de entrar en el grupo cerrado pero es que en el grupo cerrado la virgen inclusive cuando se dieron esos casos la virgen lo habló lo planteó y les mandó tareas voy a poner las tareas que la virgen les mandó son buenísimas buenísimas ok gracias Omar muy formal un abrazo bueno vamos a terminar dándole gracias a la madrecita al señor porque nos da esa mamá tan maravillosa y a él él que nos ha dado una iglesia linda con santos como San Francisco Santa Clara y todos esos santos que hemos tenido esta semana y vamos a tener a Santa María Faustina otra gran santa esta semana Virgencita Virgencita María con San José con los ángeles y los santos te ruego extiendas tus manos sobre todos los que han venido hoy al grupo sobre sus familiares sobre sus amigos sobre cada uno de los grupos de oración que se han formado que se han formado y se van a formar después para que San Miguel San Gabriel y San Rafael con sus ángeles los protejan que tú misma madre tú misma así como tú dirigiste el grupo en Međugorje que vengas a nuestras casas a nuestras familias a nuestros grupos tú los dirijas en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén una feliz noche a todos muchas gracias muchas gracias 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 gracias